Noticias Caracol. Cinco de la mañana, 46, de nuevo saludamos a todos los televidentes que se van despertando, se conectan con nosotros, es un placer de verdad que estén a esta hora ahí, pegados a la pantalla de Noticias Caracol, porque hay muchas cosas que contarles, razón por la cual hace ya un buen rato nuestros periodistas han ido a los sitios clave de la información, están muy prestos a contarnos los hechos más importantes de nuestro país, y uno de ellos, por supuesto, ustedes lo saben, eso hay una antesala espectacular, todas las mañanas y madrugadas, su sonrisa embruja automáticamente, en fin, es el hombre pepsoden, es el hombre de trasnochador, tiembla el 12 de octubre cuando aparece en la cámara, en fin, es el gran Eduard Porras, mi querido Eduard, un abrazo enorme. Juan Diego, igualmente, señor, buenos días, mire, le voy a decir algo, Juan Diego, me llamaron por allá de otro país y me dijeron, ¿cuál es el pescuezo de gallina que come Juan Diego? Y no les cuento, Juan Diego, tiene que explicarle a la gente un día de estos cómo es que se prepara el pescuezo y qué es lo que le gusta comer a usted que lo quiere en tanto. Juan Diego, un maravilloso día, Alejandra, queridos televidentes, que Dios los bendiga, y vamos a hablar de los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían. Una situación preocupante, miren, un hombre en moto intentó robarse un niño anoche en la localidad de Fontibón. Les tengo las imágenes de lo que intentó este criminal, mire, lo alcanzó a coger del brazo A, les voy a contar lo que nos dijo la mamá y lo que viene ocurriendo en este barrio del occidente de la ciudad. Hablaremos también de lo que ocurrió esta madrugada en la localidad de Chapinero. Tremenda golpiza que le dieron a dos presuntos delincuentes que al parecer se robaron un vehículo y les voy a contar exactamente qué fue lo que ocurrió, cómo los interceptaron y dónde terminaron estas dos personas. Además, los ladrones que estaban haciendo de las suyas en inmediaciones del Parque Simón Bolívar, les voy a contar cómo los sorprendieron y lo que pasó en la localidad de Teusaquillo. Además, los patrullajes que tanto habla la gente, pero esta vez en moto. El ejército patrullando en moto acompañado de la Policía Nacional, así que en unos minutos detalle a detalle con todo lo que ocurrió en Bogotá, mientras que ustedes dormían. ¡Gracias!